Un delfín que toca el violín Voy a pescar con mi red marinera Estaba la reina Batata Sentada en un plato de plata Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Todas las brujerías del brujito de Gulugul La naranja se pasea de la sala al comedor No le tires con cuchillo, tírale con tenedor La señora nube blanca se encontró con un señor Manuelita, Manuelita, Manuelita ¿Dónde vas? Ya la luna baja en camisón A bañarse en un charquito con jabón Chau chicos Chau chicas Chau chiques Chau seños Chau Marcelo Mirenme Soy feliz Entre las hojas que cantan Cuando atraviesa el jardín El viento en monopatía Cuando voy a dormir Cierro los ojos y sueño Con el olor de un país Florecido para mí Chau 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 chau